Con ustedes, la fuerza musical de México y el mundo, la número uno, el recodo de Don Luz Lizarra. Con un tráiler bien ganado, un ciudad de Ezequiel, con un negocio al rededor, el recuerdo de Don Luz Lizarra, el tráiler que le va a dorado. Con la vela y morita, me pregunto él si no lo haces, si no pusiera el miedo en este rey de las nueces. Con un tráiler bien ganado, un ciudad de Ezequiel, con un tráiler bien ganado. Con un tráiler bien ganado, un ciudad de Ezequiel, con un tráiler bien ganado. Con un tráiler bien ganado, un ciudad de Ezequiel, con un tráiler bien ganado. Vamos al exhalo, que hoy se pasó, y lleva a quien casar. Si alguien se acometó, sacó su cuaderno del trigo, se fue detrás de la caja, para el saldiento del tío. Si alguien se acometó, sacó su cuaderno del trigo, se fue detrás de la caja, para el saldiento del tío.